Vamos a dedicar este tema a todo el cariño, el amigo Julio César. Mira, nosotros nunca hemos tocado este tema, pero vamos a hacer una frescura. Ya que el amarillo nació para eso, nunca lo ha tocado y te lo va a hacer así, a los rajatablas. Así que, Julio César, la gente de Ortega, Autoimport, que se sientan bien. Y nuestro hermanazo, Jorzuelo. Dale, vaya amarillo. Por el santo cerro, iban tres mujeres, recogiendo flores para la Mercedes. Por el santo cerro, iban tres muchachas, recogiendo flores para la Mercedes. Díganme a Mercedes, como este veneno, celebra tu día y llegue el santo cerro. Es igual que vivir, como vivo yo, yo vivo la vida y en los buenos días. ¡Fuego! ¡De verdad! ¡Para que lo vete al suelo! ¡Fuego, papá! ¡El cuarto Julio César! ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Arzuelo! ¡Ay, ay, ay! Por el tanto que era lo que iba entre mujeres Por el tanto que era lo que iba entre mujeres Ahí recogiendo flores para la Mercedes Recogiendo flores para la Mercedes Para la Mercedes recogiendo flores ¡Ajá! 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 Para el tanto que era lo que iba entre mujeres Por el tanto que era lo que iba entre mujeres ¡Ajá! 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 Morrión Amarillo Corzuelo, agállate Fíjate Mercedes, aquella abogada mía Fíjate Mercedes, aquella abogada mía Ay, en el Santo Cerro, celebra su día En el Santo Cerro, celebra su día Celebra su día, aquella abogada mía ¡Muy bien muchachos! ¡Muy bien muchachos! ¡Ahí con el chapeo! ¡Llegó en unión con él! ¡Y siguen llorando! ¡Eso! ¡Con próximo a suelo! ¡Sí! ¡Llegó en unión con él! Gracias por ver el video.